En el video anterior fuimos testigos de de como Hitogami, el dios humano, había influenciado en gran medida el porvenir de los eventos de ese mundo muchísimo antes de la reencarnación de Rudeus, antes siquiera del colapso de las otras realidades. Vimos como, manipulando al rey demonio de la sabiduría, Badi Gadi, logró cambiar temporalmente el flujo de la segunda gran guerra entre humanos y demonios, y como tomó parte en la tragedia que impactó tanto a Badi Gadi como a la emperatriz Kishirika y el difunto demoníaco dios dragón Laplace, evento que dio a luz a los continentes demoníaco y central. Pero antes de continuar, les recuerdo que tengo un canal secundario donde narro, comparo y analizo otras historias como Danmachi y Eminence, donde a veces hago directos. Sin más, comencemos. Días más tarde, tras el regreso de Rudeus, el mago, junto a Eris, Roxy, Silphi y Zanova, asistió a una urgente reunión pactada con el mismísimo dios dragón Norsted. El poderoso ser oía las palabras de su mano derecha, mientras el resto guardaba silencio. Rudeus habló sobre los descubrimientos que hizo respecto a el dios del norte, Gisu y demás. Curiosamente, él notó en el aura de su patrón una sutil pizca de satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero en el momento en que Rudeus le habló de Ruysherd, Orsted cambió su expresión por completo, algo que Rudeus pudo sentir a pesar de que su jefe estuviera empleando su casco para mermar los efectos de su poderosa maldición sobre los presentes allí. El dios ogro también está en Vigeiril. Dicho dios vivía muy cerca de tal reino, ya que residía en una isla a unos kilómetros de Vigeiril. Al este, Orsted tenía sus reparos porque en uno de sus loops anteriores, el dios ogro se convirtió en un apóstol de Hitogami, por lo que su potencial como apóstol era uno más latente que nunca. La posibilidad de que sea una trampa es alta, pero alguien tan escurridizo como Gisu se nos seguirá escapando si no actuamos. Es una pena que no pudimos encontrar a Galfarion o al dios del norte, pero mi intención es ir a Vigeiril. Atofe actuará por su cuenta respecto al paradero de Gisu y no sé cómo planea llegar a Vigeiril, pero tendré uno o dos meses para prepararlo todo allí. No tengo objeciones. Dudius tenía cuatro objetivos. Encontrar a Gisu y eliminarlo. Encontrar al dios del norte Kalman III y reclutarlo. Si es que no era demasiado tarde. Encontrar a Ruizhard y reclutarlo. Y encontrar al dios ogro para o bien reclutarlo o eliminarlo. El mago también solicitó permiso para preparar círculos de teletransportación de antemano. En caso de que fuera necesario el solicitar refuerzos. Colocaría uno en las proximidades de la capital, otro cerca de Irelil y un tercero cerca de Geirulil. Las tres ciudades más importantes de Vigeiril. Dudius miró a Roxy mientras proponía tal idea. Pocos hay en el mundo capaces de dibujar círculos mágicos con precisión, pero mi magnífica maestra ha preparado algunos pergaminos de teletransportación. Vigilaremos las rutas principales hacia Vigeiril con mis mercenarios de Rukwag. Dinia, Pursena y Aisha ayudarán con eso. Dividiremos la tarea de llevar y colocar los círculos. Sylphiet, preocupada, preguntó en voz alta si acaso eso no era demasiado peligroso. Después de todo, la vida de su esposo corría grave peligro. Poderosos enemigos ahí fuera buscaban su muerte. Cierto, con su brazalete evitaba la mirada de Hitogami para quien lucía como si hubiera desaparecido del mundo. O casi, pero eso solo significaba que el enemigo debía recurrir al tradicional método de reunir información. No te preocupes, Sylphie. Usaré un disfraz y un alias y colocaré el círculo en posición antes de que me encuentren. Entonces, Rukwag hizo una sugerencia. Crear una distracción. Sylphie se ofreció a ir al santuario de la espada. Le recordó a Arudius que Ariel podía desplegar algunas de sus fuerzas, incluyendo Isolde y Gislein, de ordenarlo. Eso prometía dividir la atención del enemigo. Y el mago era sumamente consciente de que el maligno dios sabía que su punto débil era su familia. Usar a sus esposas en algo así no le gustaba, pero Sylphie y Roxy insistieron. Después de todo, si no luchaban esta guerra juntos, estaban acabados. Judy, sé lo mucho que quisieras que nos resguardáramos en casa, pero si pierdes, nada podrá protegernos del enemigo. Seamos valientes, podremos reír juntos cuando todo esto haya terminado. Roxy tiene razón, pero ¿cómo podría volver a ser feliz si pierdo alguna de ellas? Si regresara a casa de Vigeiril para encontrarme con Roxy, Eris o Sylphie muertas, ¿podría volver a reír alguna vez? No, lo sé, jamás podría. Jodius pensó en Paul en ese momento, en las tribulaciones que atravesó tras la calamidad mágica, las cuales ahora podía entender desde la perspectiva de un padre. Él también había tenido enemigos que lo querían muerto. ¿Qué haría él? Se preguntó. Roxy tiene razón, tomaremos ese riesgo. Mientras alguien consiga sobrevivir, podrá encargarse de los niños cuando nuestros enemigos hayan sido derrotados, dijo Sylphie, y sus palabras fueron apoyadas con el grito de, así es, de Eris. Zanova y Úrsted se mantuvieron al margen de esa conversación, porque era un tema familiar. Los resultados de tal reunión, hasta ese momento, se tradujeron en los siguientes planes. Jodius ocultaría su identidad y se dividirían para buscar a Gisu. Tras encontrarlo, cortarían sus rutas de escape para atraparlo y solicitarían refuerzos. Cinco equipos fueron formados. Primero, el equipo para detener la huida de Gisu a un país vecino, integrado por Aisha, Dinia, Pursena y los mercenarios. Segundo, el equipo para crear una distracción destinado a contactar con Nina en el Santuario de la Espada, integrado por Sylphie, Gislein e Isolte. Tercero, el equipo Ciudad Capital de Zanova, Julie y Ginger. Cuarto, el equipo Segunda Ciudad de Rudius, y quinto, el equipo Tercera Ciudad de Roxy y Eris. Estos tres últimos equipos, naturalmente, tenían como objetivo instalar sus respectivos círculos de teletransportación en las proximidades de las tres ciudades más importantes del reino de Vigeiril. Las diferencias venían a partir de colocado el círculo, ya que Rudius buscaría a Ruisherd, Zanova reuniría información y Eris y Roxy buscarían al dios ogro. He oído que el dios ogro y Ruisherd tienen una larga historia, pero el vínculo entre Ruisherd y Shaw es uno profundo. Dudius no perdió el tiempo y, en medio de la reunión, se comunicó con la reina Ariel, vía tabla de comunicación, a quien relató su plan. La reina replicó sin demora y le aseguró que le enviaría refuerzos a la máxima velocidad posible. Sin embargo, Cliff demoró en responder. La razón radicaba en que, mientras que Ariel tenía su tableta en su recámara real, las comunicaciones con Cliff debían pasar por la rama mercenaria de Rukwag establecida en Milis. Zanova, ten cuidado. No bajaré la guardia, maestro, pero me hallo más preocupado por nuestra tienda. Cierto. Quería dejar a Yuli atendiéndola, pero... Hmm... Eso no es posible, maestro. Aquel día le prometí a Yuli que jamás nos volveríamos a separar. Eris no lucía muy feliz con el plan. Dudius sabía que eso se debía a que ella quería ir con él, pero el mago estaba más tranquilo si ella protegía a Roxy. Además, pensó que cuando Eris y él estaban juntos, ambos llamaban mucho la atención. Habiendo dicho eso, no puedo decir que no estoy preocupado por mi propio pellejo. Gizu es un absoluto maestro cuando se trata de operaciones de inteligencia. Además, nada bueno resulta cuando trabajo solo. Sir Úrsted, de ser posible, apreciaría si se quedara aquí y administrara las tablas de comunicación y protegiera a mi familia. Hmm... Muy bien. Muchas gracias. Dudius sabía que si Úrsted se viera forzado a luchar y, por tanto, a emplear su magia, entonces la batalla real estaba perdida. Después de todo, una de las cualidades, más fundamentales del recurso estratégico de Rudius como mano derecha del dios dragón, era su inmensa capacidad mágica. En otras palabras, el mago empleaba su magia para que Úrsted no empleara la suya, especialmente teniendo en cuenta que, en su batalla anterior contra Rudius, Úrsted había empleado una parte importante de sus reservas mágicas, las cuales necesitaba para el paso final en su estratagema contra Hitogami. Puedo percibir que Úrsted tiene algo para decir, pero prefiere guardárselo para sí. ¿Estará preocupado por mí, tal vez? Rudius, no te quites ese anillo aún. Continúa usándolo, solo por si acaso. ¿Qué anillo? El del dios de la muerte. Rudius se miró la mano en cuestión y notó que aún continuaba usando el anillo con forma de cráneo. A pesar de haber empleado el favor de Kishirika, no entendía la lógica del pedido de Úrsted, pero decidió obedecerlo. De la nada, Úrsted fue interrumpido de manera inesperada por la voz de una chica. ¿Quién demonios se atreve a interrumpir a Úrsted? Pensó Rudius. Se trataba de la linda elfa recepcionista, Faria Astir. Al salir, Rudius se congeló. Un sujeto cubierto en armadura dorada se erigía imponente frente a él. Por un segundo, pensó en el dios de la lucha, cuyas leyendas describían una armadura semejante. Había llegado el momento de pelear. Faria Astir disipó las tenebrosas dudas. Aquel sujeto había llegado a través de un círculo de teletransportación. La ayuda de la reina Ariel había arribado. Ahora que lo veo bien, la armadura es más ocre que dorado. Ariel sí que mueve fichas rápido. El sujeto de la armadura se quitó el yelmo. Lucía un cabello negro, algo raro en aquel mundo. Aparentaba unos 50 años y tenía un aura de combatiente veterano. El mago no tardó en recordar que ya había visto a ese hombre antes en el palacio de Asura. Cuando fue a pedirle a Ariel que detuviera sus operaciones militares concernientes al reino del rey dragón. Un placer verte. Podré saber tu nombre esta vez. Soy Sandor von Grandor, caballero al servicio de la reina Ariel. Sandor le entregó una caja, cortesía de Ariel. Dentro habían dos anillos. Dudius ya los conocía gracias a lo vivido en su primer año en la Universidad Mágica. Quien usara el anillo con la gema verde, adoptaría la apariencia de quien usaba aquel con la gema roja. También recibió por parte de Sandor la insignia real de Asura, junto con la información de que, de requerirlo, podía usar la insignia junto con el nombre de Ariel a discreción. Esta insignia luce como nueva. Debe haberla hecho expresamente para mí. Supongo que escribir una carta cada vez que necesito su ayuda es un dolor de cabeza. Le debo una de nuevo. Nosotros también recibimos las instrucciones de su majestad de asistirlo, maestro Rudius. Nosotros, pensó Rudius, y de repente notó que un caballero de armadura gris y empuñando un hacha, ambas de dimensiones gigantescas, se movió en su dirección. Era otro sujeto que también había conocido anteriormente. Su nombre era Doga. Cuando lo conoció, Doga había estado protegiendo la recámara de Ariel y recordó que él no era un tipo muy listo, que digamos. Sin embargo, a pesar de su amenazadora aura, su rostro tenía un semblante inocente. Parece del tipo fuerte, pero amable y silencioso. Definitivamente me será de ayuda. En cuanto a Sandor... Maestro Rudius, solo para que lo sepa, como capitán de la orden, soy el más fuerte de los caballeros reales de Asura. No luce demasiado fuerte, pero... Sandor, probablemente terminemos enfrentándonos a poderes mundiales. ¿Crees que estás a la altura? Lo creo, me he preparado para morir desde el momento en que le juré mi lealtad a la reina Ariel. Orsted, inesperadamente, atravesó la puerta con el yelmo puesto. Hasta la propia Faria Styr parecía soportar sin problemas los efectos de la maldición, ya que le saludó cálidamente, con admiración. Entonces, el dios dragón le ordenó a Sandor y Doga el acompañar a Rudeus, ya que dijo que Gisu no conocía sus caras. ¿Ah? Sir Orsted parece conocer a Sandor. Lo conozco, él es... De repente, Orsted cayó. No terminó su frase. Sus ojos estaban posados sobre Sandor, quien había hecho un gesto de silencio, colocándose un dedo sobre los labios. Si el maestro Rudeus no lo sabe, mejor que siga siendo un secreto. Ahora mismo soy un caballero de la reina Ariel, y desde este momento, serviré al maestro Rudeus. Orsted le aseguró a Rudeus que él estaría bien. Le reveló que se encontraba preocupado de que el mago se dirigiera solo en su misión. Pero al ver a ese tal Sandor frente a él, sus preocupaciones se habían disipado. ¿Quién demonios es ese Sandor realmente? Se preguntó Rudeus. Sandor reconocía a Orsted, y a su vez, sabía que Orsted le reconocía a él. No solo eso, había sido enviado por Ariel, quien también le había permitido usar los círculos de teletransportación. Algo de sumo secreto. Por su mundialmente conocido tabú. Por eso Rudeus decidió confiar en aquellos dos. Está bien, Sandor, Doga, por favor, acompáñennos en la reunión. De tal forma, los inesperados caballeros se pusieron al día con todo lo que el mago ya había hablado antes. Y Rudeus culminó con los preparativos, dando por terminada la sesión, lo que se había puesto en marcha. Ya nadie podía detenerlo. Estos videos son posibles gracias a los increíblemente sensuales miembros y donaciones por Paypal, Kofi y Supergracias de Fallen One, Eros 99, Rafael Gutiérrez López, Robe de Abraham, Joseph Mayenberger, Picul R. Portenteyo, Charlie Guzmán, Joel Lizarraga, Pavel Sosa y Jurael. ¡Gracias!